Hola amigo, les habla su amiga Lupita Ochoa. En esta ocasión les traigo unas ricas flautas de panela. ¿Quieren ver cómo las hago? Síganme viendo. Para hacer el jugo o consomé para nuestros tacos de panela, nuestras flautas de panela, vamos a necesitar jugo de pollo, yo lo compré, pero también podemos cocer una pechuga y guardar el jugo, con eso podemos hacerlo, consomé de pollo, una cucharadita, un poquito de aceite para guisar el caldo, cuatro jitomates, un chile guajillo, un cuarto de cebolla chica, dos ajos medianos, una cucharada de orégano, un cuarto de cucharada de comino y sal al gusto. Y para acompañar nuestras flautas de panela vamos a necesitar lechuga, queso fresco o pueden ponerle queso seco, este fresco es el que yo hago, por eso tengo fresco, y crema, jitomate, cebolla morada y rábanos, ya esto es lo que ustedes quieran ponerle con lo que ustedes quieran acompañarlo. Y vamos a necesitar panela y tortillas. Aquí tengo agua hirviendo, aquí voy a agregar los cuatro jitomates, vamos a dejar que secosan. Aquí nuestros jitomates ya estuvieron, ahora lo que voy a hacer, voy a poner el chile y le voy a apagar. Nada más el chile es para que se nos remoje y ya de aquí vamos a dejar unos tres minutos que se nos remoje el chile y seguimos. Aquí yo ya tengo el chile remojado, que se nos remojó con los jitomates, ya lo tengo limpio. Le voy a agregar el cuarto de cebolla chico, los dos ajos medianos, un cuarto de teaspoon de comino y una cucharada de orégano o un teaspoon. Una de sal, una cucharada o un teaspoon de consomé de pollo y le voy a agregar caldo de pollo. Así. Tapamos y llevamos a moler. Prendemos. Apagamos. Agregamos los jitomates. Me gusta hacerlo así para que se muela muy bien el chile. Primero solo con los olores y volvemos a prender. Prendemos. Apagamos. Aquí tengo en esta cazola dos cucharaditas chicas de aceite. Le puse y ya está caliente. Voy a agregar. Aquí en el vaso de la licuadora le voy a poner más jugo o caldo de pollo. Y se lo agregaré. Le agregué todo. Ahora vamos a dejar que hirva muy bien. Aquí nuestro jugo ya está hirviendo muy bien. Entonces ya es tiempo de apagar. Vamos a cortar la panela. para ponérselas a los tacos así en tiritas que queden así para que quede la tirita para ponérsela a la tortilla. Y si está muy larga las vamos a cortar. Así miren. Para írselos poniendo. Están muy buenos estos tacos. A mí me encantan. Porque si uno no quiere comer carne o se enfada de la carne es lo que puede hacer uno. Así. Aquí yo llevé mis tortillas por un minuto al horno para que se pongan suaves. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar agregándole la panela. Ahora, enrollamos, ponemos un palillo, ponemos otra, y por el lado donde quedó el último doblez, la ponemos. Vuelvo a poner, enrollamos y ponemos. Ya después les podemos quitar los palillos ya que empiecen a dorar. Así, así vamos a ir haciéndolas todas. Así. Aquí tengo una cazuela ya con aceite caliente para empezar a agregar nuestras flautas. Y vamos a dejar que se nos empiecen a dorar. Aquí vamos a dar vueltas, ya se nos doraron. Así, y dejamos que se doren por el otro lado. Ahora, ya de aquí ya se doraron por los dos lados. Lo que voy a hacer en un plato, con servilletas, para que consuman las servilletas el aceite. Las voy a ir poniendo aquí. Y así vamos a ir sacándolas. Y vamos agregando más. Así para que se nos vayan dorando todas. Aquí tengo ya mis flautas. Es muy fácil de sacarles el palillo. Quedan flojitas. Voy a preparar cinco. Lo primero que hago, les pongo crema. Están muy ricas así. Así les ponemos la crema. Enseguida les agregamos la lechuga. Sí, miren. Estas están muy ricas también. La panela, si no... Como yo, la hago. Pero ustedes, pues, si no la pueden hacer o no tienen leche, pueden comprar. La panela ya hecha en las tiendas, en las carnicerías. Le vamos a poner jitomate. Cebollita morada. Ya eso es al gusto, lo que ustedes quieran ponerle. Así. A un lado le ponemos unos rábanos. Para acompañarlos. Así, unos rabanitos. Así. Y le vamos a poner queso. Queso le pueden poner seco o le pueden poner fresco. Yo ahorita estoy usando fresco porque como yo lo hago, pues, seguido tengo queso. Entonces, pues, se me hace más fácil ponerle del que ya tengo. Así. Y de aquí les vamos a agregar el juguito. Está riquísimo. Y eso es al gusto. Ponerle mucho si les gusta o así nomás. Así es como nos quedan. Miren. Muy ricas. A mí me encantan porque son de de panela. Me gusta mucho la panela. Bueno, pues, esto es todo. Si les gustó, se las recomiendo que las hagan. Están muy ricas. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse, compartan. Y gracias, gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!